Buen día a todo el mundo, dormimos bien, mucho pásaro aquí al lado, pongo mucha comida y un perro que había ahí fuera con unos collares de esos que les pone con unos pinchos así que parecía un león, vamos. Ahora que nos levantamos son las casi 8 de la mañana, hace fresquito y bueno, ya veremos qué nos depara el día hoy. Aquí veis donde hemos dormido esta noche, aquí está la vikinga, ahí tenemos a Teneré y bueno, siempre que tenemos un techo pues aprovechamos porque no nos cae la helada de la noche. Ostras, un pájaro, ah no, coño, un caranguejo, es en portugués, un cangrejo. Bueno, mi Fernandita ahí haciendo ejercicio, manteniéndose cuerpo, esa mente, cuerpo sano, mente y sana, algo así, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, eso, yo vengo ahora de hacer 10 kilómetros corriendo, me he dado la vuelta aquí a todo esto. No, 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 no he empezado, ahora haré un poquito de ejercicio también porque mi mente está sana, mi cuerpo. La lengua de Yolk está sana, no para. A ver, el ejercicio que hace Vicente es... ¿Qué es eso? Dos flexiones y ya está, ya lo ha hecho. Mentira. Dos flexiones y... Hago más, si no, este cuerpo ¿cómo queréis que se mantiene? Dos flexiones y ya está, mira, ya lo ha hecho. Y que me dé un infarto. Pero luego quiere milagros, quiere adelgazar solo, solo por la piedad y la bondad de... Hala, hala, la dejo porque es que si no, joder, ¿cómo me pone? Por mí que me porto. Bueno, os voy a enseñar una cosa muy interesante que llevamos, esto. Lo llevo aquí en el top y bueno, diréis, esto que es, bueno, lo voy a sacar aquí para que lo veáis. Mirad qué cosa tan pequeñita. Pues esto es un desfibrilador. Y diréis, joder, ¿para qué lleva Vicente un desfibrilador en la moto? Pues bueno, primero hay que saber usarlo. Gracias a los amigos de Rescue Bike que nos dieron un curso de formación súper interesante y muy recomendable para los que queráis hacerlo porque hay gente muy preparada. Y os pueden dar un curso bastante rápido que sirve por lo menos para que sepáis usar un aparato de estos que aunque no lo llevéis vosotros, en muchos centros los hay. Y sobre todo una RCP, una reanimación, en caso de que haya una parada cardíaca, podéis salvar la vida de una persona. Cada segundo cuenta, es muy importante. Y bueno, pues qué deciros, que nosotros estamos muy contentos. Es una cosa más para llevar, que ocupa, pero vale la pena. Bueno, como veis, el aparato no pesa nada. Es pequeñito. Yo lo llevo aquí en el top, fijaros. Vamos. En el top llevo muchas cosas. Entre otras, el desfibrilador. Y bueno, esto te puede salvar una vida. Nosotros vamos por sitios que no hay nadie a kilómetros a la redonda muchas veces. Y un accidente, una reanimación, vamos dos, con lo cual uno al otro nos podemos ayudar. Porque si te encuentras en una situación en la cual hay una persona con una parada cardiorrespiratoria y no sabes actuar, es un problema. Y le puedes salvar la vida muy fácilmente, dándole unos masajes cardíacos. Y, por supuesto, si el desfibrilador hace falta, pues es fundamental. Y si no lo llevas, pues esa persona va a morir. Y de otra forma la puedes salvar. O sea, ya no solo para nosotros, sino para poder ayudar a cualquier persona. A ver, tener en cuenta que está en esa bolsa, pero no solo hay el desfibrilador aquí. También hay una ferla, hay una manta, que es más pequeña de lo que aparenta. Gracias de nuevo a Rescue Bike por su formación, sobre todo, y por el aparato. Que sé que es un esfuerzo para ellos. Nos acabamos de levantar, ¿eh? ¿Veis la carita de dormido que tenemos? Son las 8 y 20 de la mañana. Hemos dormido fenomenal. Hombre, ya hay dormido mejores, ¿eh? Ya hay dormido mejores. Se atasca. Cargando, cargando. Vamos a ver si recogemos el chiringuito. Lo tenemos aquí. Un cafecito. Y nos vamos. El día hasta hoy, que si sí, que si no. Medio nublado. ¿Qué le pasa a tu pie? ¿Qué le pasa a mi pie? ¿Qué le pasa? Está perfecto. Muy bien, feo. Sí, sí, feo. Que mis pies son mucho más bonitos que los tuyos, cariño. Vamos a hacer un día una encuesta. Ahí donde la veis tan bonita. Tiene unos dedos que parece que se los soltaron así. Si cada uno la ha caído, donde la ha caído. Qué mentira. Sí, sí, no me mires así. Qué mentira. Lo digo de verdad, ¿eh? ¿Tú crees que tenía nariz tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué? Cariño, es sabiduría. ¿Qué es eso? Si le pasa algo... Si le pasa algo, ella es la culpable. Ay, 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 ay. Bueno muchachos, un día nuevo. Estamos a 8 grados ahora. Hacía bastante tiempo que no sentía frío así. Dios. Tiene 9 grados. Y son ya las 10 y 9 minutos. Guantes que mi moto que nos ha acompañado. Dos inviernos ya, ¿eh? Dos. ¿Dónde vas? Te has perdido. ¿Dónde vas? Dios. Me pone auricula aquí. Que estabas perdido. No sabe. ¿Dónde vas? Revisa que no nos hayamos dejado nada, anda. Echale un vistazo ahí. Espérate, me acerco un segundo. Tengo que revisar todo antes de irse uno porque es facilísimo dejarse algo. Más nosotros. Esta agua es potable. Estaba el otro día bastante gente cogiendo agua aquí. 11 grados. Bueno, ya ha subido un poco más la temperatura. Quito el guante que luego se me moja la mano. Ahora en verano va muy bien llevar este tipo de fundas porque se mantiene el agua bastante fresca con el calorcito. Bueno, no es que haga mucho calor ahora. Voy a llenar esta también. No está tan fría, eh, el agua. No, vamos, para ducharte. Mirad, en esta bolsa lateral de JV caben una de litro, perfectamente una funda y el termo. En la otra llevo gasolina y bueno, y suelo dejar ahí a lo mejor el spray para la cadena o alguna cosa también. Van muy bien, eh. La verdad es que los bolsos laterales son comodísimos. ¿Vamos? Vamos, Tania. Ya tengo caña de pescar, eh. Ya mismo me pongo a pescar también. Es que el invierno con el frío te quedas congelado pescando, vamos. No, 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 no. Vamos a ver si podemos llegar al pueblo ese por aquí. Cuidado ahí, que hay arena. Mirad, que bonito. Es como un castillo eso que hay ahí, ¿no? Sí, como un castillo en la piedra y luego las piedras esas como si, mira, cuevas. Ya tenemos cuevas para dormir si quisiésemos. Qué pena el dron ahí, unas tomas chulas. Y el castillo ahí arriba. Joder, tela marinera. Hácelo ahí arriba, eh. Vamos. Sobre todo los que llevaron las piedras. Exactamente. Estilo Capadocchia. Carlos, en esa roca, el pedazo. Vamos, pedazo roca. Y izquierda otra vez, eh. ¿Izquierda? Sí. ¿Igual subes tú arriba o qué? Bueno, hombre, arriba del todo no creo. Hombre, no sé, igual han hecho una pista hasta ahí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿O qué es? mirar aquí otra fijaros es que en cualquier roca se ve algo tiene tallado ahí como estanterías pequeñitas vamos a entrar esta roca está colgando su ventana aquí es con vistas al lago la altura oye por justo yo mido un 80 me da justo en la cabeza una pena no poder sacar el dron pero es que al superviviente lo tengo en la enfermería en un problema a ver si lo soluciono mientras no me atrevo a volarlo porque se descontrola y se va como si se le fuera la vida y aquí se puede ir al agua o una barranquera abajo entonces no me atrevo a sacarlo aquí no sé si va a escuchar espero que sim vento da un tiempo brigado y su que veis aquí atrás es un monasterio antigo si ustedes no sabe toda región de capadocia era habitada antigamente por católicos en esas pedras ese tipo de formación rochosa que tiene aquí es propenso facilita a las personas escavar dentro para poder vivir entonces lo que ellos hacían es ya que ellos estaban fugiendo de los muñeco humanos ellos escavaron dentro de las pedras para poder vivir dentro y estar de alguna forma más protegidos de ellos porque muchas veces era de difícil acceso y en un momento oportuno ellos podían fechar entrada y dificultar que ellos entrasse atrás de ellos ah nuestra senhora que historiadora ah ah ay ustedes no ves ni la mito a mitad esta es mi solo es mi Fernando Santos ah que más podría pedir un frango assado ahora tengo vontade de comer frango assado sem pimenta que es difícil aquí comer sin pimenta cariño no te comas todo el cacao este, damelo es que nos mola el asiento mexicano nos mola muchísimo nos gusta entonces vicente está viendo una serie y bueno yo pio algunas palabras y se dice mucho pendejo no o hijo de la chingada y me hace mucha gracia entonces entre nosotros como una broma así yo le llamo pendejo y él me llama pendejo que no es ofender no estamos ofendiendo a nadie ni él a mí ni yo a él es solo broma pendejo donde estás pendejo ¿dónde estás pendejo? dame el cacahuete ¿te has terminado todo? ok, eso no es pipa, eh te has dejado de que no te he dado tiempo de comer todo que es diferente ahora vamos a una ciudad que está a 50 kilómetros primero punto y luego a otra a 50 más 100 kilómetros y creo que acamparéis a un Estaremos cerca de un río y ya está. Mirad ese donde ha montado... Desayuno, ¿eh? Un sitio tan bonito. Aquí el Tarrés, se pega una subida por estas piedras que no veas. Venga Fernandita, tú con la Teneré. Arriba el de esa roca. Vamos a ir a ese pueblecito de allí. No está en la ruta, pero vamos a verlo que tiene buena pinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Brasil! ¡Ok! La moto rosa. ¡Yamaha! bueno hemos llegado al pueblo este que está arriba de la montaña en la cima y bueno vino unos chicos sus padres hizo unas fotos con nosotros y luego la madre dice al niño que vaya a coger pan para nosotros que es ecmec en turco y el pan está calentito madre mía qué bueno para haber visto aquí siempre que paras te dan algo si ni nos conoce de nada pero bueno es lo que tenía al momento y mira a que veáis la gente que buena es y qué bueno el pan dios que hambre vamos a comprar mantequilla ahora vamos a pegar una de pan con mantequilla mira estamos intentando evitar el pan y vamos a toda costa pero es que sepan ha venido a nosotros o sea que ha sido el destino no podemos desperdizarlo vamos a comprar una mantequilla que se llama ter ya más contentos que una perdida bueno como nos anda un pan muy bueno calentito recién hecho pues hemos comprado cosas en el súper y vamos a comer tomatito con atún el atún es caro aquí nos ha costado estas dos latas que era la más barata dos como esa 12 euros cada una no las dos tampoco es caro el precio de españa creo que el precio de españa es caro aquí esto que hemos comprado supermercado casi nueve euros entre cinco y nueve euros comes bien los dos plato de caliente está pero bueno usando el pan nos apetecía así que Bueno, pues hoy vamos a acampar aquí, mira, está una barquita ahí, igual hasta intento pescar, lo que pasa es que no hay que hacer profundidad ahí, no sé si habrá algo, pero bueno, excusa del pescador, y ya está, por si acaso hemos traído cena, eh, la cena no los peces, está confinando, aquí lleva una toma, como os dije, que va directa a la batería, aunque la moto está apagada, y con esta toma, pues es un cable de tres, lleva el C, el USB normal, y el iPhone, y entonces, pues con eso voy cargando todo, aunque la moto esté parada. Mirad, no tenemos aquí aguas, ahora cojo estos magníficos calcetines, no hay agua, así sino para una fuente, los lavo, siempre llevo, aparte de lo que llevo en la maleta, de repuesto siempre llevo en el top, unos calcetines, unos calzoncillos, o sea, para lo que llevo puesto, entonces siempre lavas unos, en invierno es diferente, pero en verano los pones ahí, se secan en un momentito, y así no tengo que estar desarmando, y cuando acampamos no tengo que estar desmontando la maleta y nada, realmente, para viajar, si es verano, es que no os hace falta, o sea, dos pares de calcetines, dos calzoncillos, dos camisetas, bueno, a Fernanda le hace falta mucho más, pero a un tío, vamos, lo justo, o sea, no necesitas más realmente, en un poco espacio puedes llevarlo, o sea, nos tocamos la casa entera, ¿no? y Fernanda lleva lo suyo también, ¿verdad cariñito? pero vamos, que si no fuera por eso, yo, claro, llevamos más cosas, llevamos, en fin, llevamos la casa, entonces, si quieras, no llevamos mucho, ya redujimos bastante el peso, pero aún así, bueno, he puesto, es así aquí, porque hay una piqueta ahí, y Vicente es un desastre, entonces, he puesto para que vea, que hay algo, que no tropiece, y se deje un dedo, porque le quiero mucho, y sus deditos feos del pie, también los quiero, mira la navaja, empezó a hacer un poco de viento, pero supongo que parará luego. mira, montar el camping tiene sus comodidades, como dejar la moto toda montada, no tienes que sacar nada, lo único que sacamos son las bolsas de depósito, y ya está, no tardamos nada, tardamos cinco minutos, más voy a montar todo, y listo, luego mañana lo recorremos, no tenemos que subir escaleras, no hay que pagar, gratis, y con vistas, tranquilidad, pajaritos, pipí al aire libre, y todo lo que queráis, ¿qué más queréis? ¿qué más? muchos nos preguntáis si hay algún problema, si los países tienen restricciones para acampar, mira, vas por un sitio donde no hay nadie, donde nadie te vea, y acampas y punto, ya está, no pasa nada, no pasa nada, de verdad. Bueno, ese es el saco que llevamos, de dormir, ¿veis? lo que ocupa así, donde está desplegado, la verdad es que abulta bastante, es bien suavecito, pero lo comprimimos y lo ponemos aquí en este fondo de comprensión, y ya está, es de la marca Columbus, ¿veis? y aquí está, listo, así se queda. Ya hemos levantado el campamento y nos vamos, ya tenemos hasta una tienda de campaña montada ahí, lo que pasa es que hemos montado la nuestra, aquí hay pescadorcillos que salen con los barquitos, este hombre acaba de llegar ahora, ha cogido la barquita, y pescan con red, lo está observando, ala, pues nos vamos, se vea que hay piedras por aquí sueltas, no se ven, pues me levanto porque si no no veo un pimiento, ala, que nos vamos, a ver que no te para el día, son las ocho y media de la mañana, nos superamos, nos hemos superado, si es que dormido a las nueve de la noche, es lo que pasa. Aparte que el sol ya te echa de la tienda, aunque esta tienda que llevamos, el modelo este nuevo, va fenomenal, porque lleva, el sistema es plateado, que queda muy heavy, pero te quita de la luz y el sol un montón, como se nota la diferencia a la otra, ya ves, la otra calentaba mucho más, este aguanta bastante, hasta que empieza a hacer calor dentro. Mosquitos, agarramos. ¡Qué polvo! Ponte si quieres a mi lado, y yo voy despacito por aquí, ponte aquí a mi lado. ¡Epa! 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 ¡No mueve la rueda, eh! De verdad que darle gas, va a una marcha muy larga, hay que ir a una marchilla más corta, pues se te mete en la arena, darle un golpe de gas y salir, porque si no le das gas y aquello no arranca. Encima no había quitado el control de tracción, siempre se me olvida. En África un defecto que le veo es eso, que el control de tracción, cada vez que apagas, vuelva a conectarse. Debería de quedarse desconectado hasta que lo vuelvas a conectar, porque en pista es muy fácil, que se te para la moto a veces, no te acuerdas, sales y le vas a dar gas y aquello no anda. Y siempre una marchilla más bien corta, no larga, para abrirle gas. Ahí se me ha metido la arena, ha ido a dar gas y como llevaba el control de tracción y encima hay una mancha larga, pues nada, ni se ha movido la moto que se mueve al suelo, por esa tontería. A ti la moto tan cargada, tan pesada. ¿Te he tocado? Dios, 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 arena. Mira la arena, sí, sí. Al ir tan cargada, pues se aploma mucho. No se va cuando la moto va ligera, esto ya se está poniendo divertido. Espera, para, 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 para. ¡Dios, Dios! ¡Ay, ay, 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 la pierna! ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Dios!